Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el mar con mi boca Que tuviste cinco estrellas, que no me olvidas en mi corazón Que forma mi ser, que necesitas en mi relación Que me va a matar este amor, mi corazón Que me va a matar este amor, mi corazón Que me va a matar este amor, mi corazón Que me va a matar este amor, mi corazón Que me va a matar este amor, mi corazón Que me va a matar este amor 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 Gracias por ver el video.